Para los equipos de compras de marketing es fundamental tener en cuenta que es importantísimo conocer exactamente qué es lo que necesita el director de marketing, cuál es la precisión real que está solicitando el equipo interno, tener muy claro cuál es el espectro de colaboradores al que te puedes dirigir para poder dar respuesta a esta necesidad, por otro lado, encarar muy bien cuál es el proceso para hacer la mejor selección posible. Por supuesto, no todas son iguales porque no todo es estratégico ni todo es táctico. Hay que tener muy bien en cuenta cuáles son los puntos clave y atacarlos de una manera coherente y ordenada.